El pasaje del tiempo se perdió en el paisaje. Busqué en el espacio una piedra que me hable y me cuente la memoria perdida. El mar lavó la arena. El puerto abandonado proyecta tu sombra. Fantasmas brillantes caminan en tus maderos torcidos y ahuecados. La ruta en las alturas dejó los pueblos inertes. Parro, paja, madera podrida y una bandera desgarrada esperan el tren de vuelta. Un pastor ciego no vio su perro ser arrollado. Yo sí lo vi. Cuando la sangre corría lenta, él, en el inmenso campo, solo respiraba. Taita, pensé. ¿Qué harás ahora que solo te queda un solo perro para cuidar tu rebaño? El taita, rígido, como una imagen de hierro fundido en surcos impenetrables, lleva a sus espaldas un cielo de azul infinito y se baña de viento milenario. No vio al perro, pero lo oyó. Y siguió pisando con sus ojotas hundidas en la tierra grumosa, dura, helada, donde yo avanzo entre el sonido inmóvil. Despierto las sombras, ventanas del tiempo sentadas en las curvas de las montañas, texturas misteriosas de entrañas ruidosas, escondidas. En el sueño no dormido, la piedra fría me aplasta en el escenario poderoso, labrado. Y sigo buscando en el claro oscuro de tu pensamiento enfrentado, que me hables con voz cercana a la piel. Háblame. Solo vivo esta vida. Háblame. Solo vivo esta vida.